¿Cuál camarilla? ¿Cuál camarilla? Chucha, si ustedes vengan así, ¿se acuerdan? Cuando le clic se va a quedar así Ay, no está guardada ¿Pero es cierto? ¿Sí? Mira, ahí son unos vinculares, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo ir a dormir a las 5 la tarde? Ya son 15 y medio Estoy grabando para mi canal de Youtube Ve a ver, ve Oye Mi canal de Youtube Sí, estoy bien, estamos en vivo ¿En vivo? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mire! ¡Oye! Está como el hijo Cuando toma el hijo le falta una tuerca ¡Déjele! ¡Ve a Juan! ¡Ve a Diego! ¡Se pone la mano en tierra! ¡Deje de joderme esa cosa ahí! ¡Ahorita chumba el agua para dentro! ¡Ese es una cabrilla! ¡Se me repara! 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 ¡Vamos! zol a mí me grabas Ya quité eso Le saco el dedo ¿Cuál saco? ¿Cuál saco el dedo? ¿Cuál saco el dedo? ¿Cuál saco el dedo? ¿Cuál saco el dedo? Gracias.